¡Muy buenas, amigos! Bienvenidos a la primera tertulia de Dirige tu Música. Y sí, estás escuchando bien. Tertulia. Vamos a hacer todas las semanas, además de una entrevista o un programa en sí de Dirige tu Música. Ya sabes que Dirige tu Música es un programa en favor, a favor de la música coral, para divulgar, para entrevistar, para conocer diferentes temas, proyectos sobre la música coral. Además de eso, vamos a hacer todas las semanas, en principio los miércoles, todas las semanas saldrá un nuevo directo, un nuevo vídeo con tertulias. ¿Qué es esto de las tertulias? Bueno, pues te explico rápidamente antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Bueno, vamos a hacer tertulias hablando sobre la actualidad de Música Coral. Vamos a hablar de actualidad. Vamos a hablar de cosas que están ocurriendo ahora mismo en cuanto a los coros, los directores, proyectos, futuro, muchísimas cosas y temas un poco más en profundidad, como pueden ser, yo qué sé, psicología, que hablaremos otros días, o cómo hacer un espectáculo en vez de un concierto. Bueno, muchísimas cosas que nos importan hoy en día a todos los que vivimos de este mundo, coral, directores, compositores, cantantes y muchísimas cosas más. Entonces, te quiero presentar ya al primer invitado oficialmente de la tertulia Dirige tu Música. Estamos en el programa 35 de Dirige tu Música y el invitado de hoy, bueno, pues se lleva el gato al agua porque es el primero y es que es mi querido amigo y director de coro, Carlos Pérez Bueno, nada más. Te presento ya a Carlos directamente, vamos con él y empezamos la tertulia número uno. Disfrútala. Bueno, ya estamos aquí con Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Juanlu. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal tú? Bien. Bien, bien. Todo bien. Con ganas de empezar porque, como te decía, fuera de onda, esta es la primera tertulia y eres el primer invitado con lo que te voy a guardar, no sé, cuando pongas unos trofeos o algo así. Eso espero, eso espero, ¿eh? Cuando tengamos la, cuando tenga la placa de YouTube y todo eso, tenemos aquí los... Recuerdo, el primer, el primer invitado a las tertulias, ¿eh? Ay, 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 ay. Bueno, Carlos, eres director de coro, cantante, cuéntanos un poco, para la gente que no te conozca. ¿Qué haces? Y un poco brevemente. Mira, yo dirijo coros, estoy dirigiendo ahora mismo cuatro coros, ¿eh? El coro Lagundi de Bilbao, el coro de Le Castor Aquiriquiño y después dirijo dos coros de jubilados, uno en Santuchu, el coro Buenaparte y otro en Esebarri. Y aparte, pues sí, soy cantante, barítono y, bueno, he cantado diversas artísticas, diversas óperas y, bueno, pues, de todo un poquito. De todo un poquito, muy bien. Cuatro coros, yo me acuerdo que has llegado a dirigir más, porque... Sí, sí, sí. Parecen muchos, pero... Sí, sí, sí. Quedan días libres en la semana y no sabes qué hacer. Sí, sí, bueno, se arregla todo con... Yo siempre digo que se arregla todo con una buena agenda, ¿eh? Con una buena agenda y teniendo todo bastante bien escrito, bien puestito, te puedes arreglar. Sí, 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 perfecto. Bueno, como sabes, como sabéis todos, en esta sesión, en esta tertulia, lo que vamos a hacer es hablar de cosas que nos... Bueno, referentes o que engloba sobre música coral, pero diferentes aspectos. Y lo que vamos a tratar es, además de actualidad, pues diferentes temas que están candentes hoy en día, que son importantes, pues podemos hablar... Hoy estaremos hablando de cosas como cómo transformar un concierto en un espectáculo o cómo están hoy en día los coros amateurs, si están activos, si no, si está costando, si faltan hombres, si no sé qué... Incluso muchísimas cosas más, ¿vale? Entonces, vamos allá. Mira, lo primero es... Yo voy soltando temas y vamos elaborando y vemos a dónde va, ¿eh? Si vamos a otro lado de lo que yo tenía pensado, no pasa nada. O sea, esto es para eso, ¿vale? Esto es para charlar. Empezamos y a ver dónde acabamos, eso es. Eso es. Más o menos tengo una guía y cosas que reflexionar y preguntarte incluso, pues vamos allá. Entonces, lo primero es que estaba el otro día, estábamos el otro día tomando un café tú y yo y estuvimos hablando un buen rato de cómo cautivar al público con hoy en día, con no tanto con conciertos en sí, sino que necesitamos crear un envoltorio a todo eso. Es decir, para poder llegar a más público, a público más joven, a llenar nuestros espectáculos o nuestros conciertos, necesitamos pensar más en otra cosa, en más allá. Y tú me decías eso de, bueno, de poder crear un poco más un espectáculo, no solo música, sino otras cosas. Entonces, ¿qué piensas de todo eso? O sea, ¿por qué debemos de pensar así más en espectáculos que en conciertos o cómo lo ves tú todo esto? A ver, es que la sociedad va cambiando, Juan, la sociedad va cambiando, el mundo va cambiando y el mundo coral cambia, los espectáculos corales cambian. O sea, no tiene nada que ver un espectáculo coral de hace 50 años, con los cortos de hace 50 años, con las personas de 50 años, la sociedad de hace 50 años no tiene nada que ver a la hora. Y hoy en día, pues, por ejemplo, vimos un mundo en el que la tecnología, pues, se está haciendo pasos cada vez más. Entonces, yo creo que la tecnología ha venido para quedarse y cada vez más. Entonces, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías y yo creo que es muy importante, pues, bueno, aprovecharlas, ¿no? En nuestro beneficio. Por ejemplo, pues, en cuestión de edición de vídeo, por ejemplo, edición de audio, yo qué sé, iluminación, en los espectáculos. O sea, se pueden hacer, por ejemplo, el otro día estoy hablando con una compañera, ¿no? Una técnico de sonido y de luz, me decía, Carlos, es que hoy en día en los espectáculos solamente con las luces se pueden hacer auténticas barbaridades. Es verdad. O sea, cosas preciosas, preciosas. Solo con las luces. Eso hace 50 años era totalmente impensable. En un concierto de coros, quiero decir. Sí, 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 sí. De eso hablamos. Le unes, pues, unas coreos bonitas, unas letras bonitas, unas armonías bonitas. Puedes hacer un espectáculo precioso, precioso. Y, por ejemplo, las luces, o sea, tú crees que con algo sencillo, o sea, como un coro máster, por ejemplo, que estamos muy metidos, tú especialmente sabes mucho de esto, que yo qué sé, que hace sus 3, 4, 5 conciertos anuales, etcétera. ¿Qué tendría que hacer? ¿Contactar con un técnico de luces y hacer simplemente algo sencillo? Con algo sencillo y ya empiezas a hacer cosas, ¿no? Eso es, eso. Yo creo que lo primero es contactar con gente que sea experta en el tema y comentarles un poquito la idea que tú tienes, ¿no? Comentarles un poquito la idea que tú tienes. Pues, mira, mi formato de concierto es este, ¿no? Con este coro o con estas canciones que tratan de esto. Y, bueno, ellos mismos ya te van a aconsejar, sobre todo si están acostumbrados a tratar con artistas. Te van a aconsejar y te van a decir, pues, mira, esto es lo que solemos hacer, ¿no? Nosotros, incluso, pero yo qué sé, imagínate, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Una persona que está acostumbrada a hacer montajes escénicos con pequeñas compañías de teatro, por ejemplo, o pequeñas compañías de ópera o de zarzuela. Pues, esa gente enseguida te lo va a decir. Te va a decir, pues, mira, estamos acostumbrados a hacer, yo qué sé, con esta área o con este movimiento de esta ópera, solemos poner estas luces que se van cerrando hacia tal esquina y después entra el foco, yo qué sé. Esa tipo de cosas más técnicas enseguida te las van a resolver ellos. Las resuelven ellos. Yo creo que es cuestión de ir nosotros a donde ellos y plasmarles la idea que tenemos. Y ellos mismos ya te pueden ir, pues, aconsejando y te pueden ir diciendo lo que ellos ven también. Al final también, quiero decir, un proyecto de un director, no solamente nuestro proyecto. Es un proyecto del director, del coro y muchas veces también incluso de los técnicos que están alrededor de ese proyecto. Porque, claro, tienen que hacer lo suyo también. Tienen que hacer lo suyo. Para poder aportar, tienen que hacer lo suyo. ¿Cuál? Sí, totalmente. Claro. ¿Y qué más? O sea, porque al final, no sé si tú lo ves así, pero yo siempre había pensado como que, claro, al final un concierto es música y estamos utilizando un sentido. O sea, estamos llegando al público con un sentido, que es el oído. ¿Y si llegáramos con más sentidos? Es decir, si consumiéramos, bueno, por eso, estamos diciendo la vista, que son los ojos, etcétera. Yo qué sé. Incluso hay conciertos que usan olores, cosas así, para activar a la gente, para engancharla. No sé. ¿Cómo lo ves? Mira, me estoy acordando ahora cuando me decías, hace años tú sabes que uno de los coros que he dirigido yo ha sido el coro de la once. Sí. Estuve dirigiéndolo hasta hace muy poquitos años y ha sido uno de los coros que más me ha gustado dirigir y con los que más he disfrutado. Tanto musical como emocionalmente, sentimentalmente. Y una de las formas en las que más disfrutaba era, pues, por las peculiaridades del coro. Porque mucha gente del coro, pues, no veía o veía muy, muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que ves que dependen mucho, por ejemplo, de otros sentidos diferentes a los nuestros. Nosotros dependemos mucho de la vista, porque somos personas visuales, ellos no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que potenciar otros sentidos. Por ejemplo, el del tacto. Nosotros hicimos un concierto en una exposición en el que los cuadros... Era un concierto para inaugurar la exposición. Y los cuadros eran cuadros en 3D, en relieve, pensados para la gente que no veía. Esa gente que no veía lo que tiene que hacer es tocar los cuadros. Tocaban los cuadros. Y con esa forma de tocar los cuadros que tienen ellos, que es súper sensitiva. No te haces la idea. Es una pasada. O sea, parece que tocan cualquier cosa que tocan es como que absorben, como que captan todo. Es una pasada. Entonces, vas viendo cómo van tocando el cuadro, cómo van sintiendo la energía del cuadro, incluso la energía de la persona que lo captó y que lo construyó el cuadro, el cuadro que lo hizo. Y yo creo que esto puede ser también algo que nos puede servir a nosotros, a las personas que vemos, para hacer ver que no solamente hay un sentido a la hora de los conciertos. No solamente el oído, sino que lo que dices tú, el olfato, incluso el tacto. Al final tú vas a un sitio, pagas por ir a un concierto para que te hagan sentir cosas, para hacerte sentir cosas. Y hacerte sentir es con todos los sentidos. Con cualquiera de los sentidos puede ser. Es como cuando vas a un cine de estos que tienes efectos especiales. Y se empieza a mover el asiento y empieza un ventilador que te hace el pelo así para atrás. Pues algo parecido, pero ¿por qué no? En un concierto de coros. Bueno, y yo qué sé. Igual en el futuro estábamos hablando de 3D y todo esto, ¿eh? De los conciertos. De lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. Realidad virtual. O sea, tú vas a un cine hoy en día, una película en 3D, te pones unas gafas y lo ves totalmente normal. Totalmente normal. ¿Por qué? Hay en la película, pues en la película en 3D, tal. ¿Quién te dice a ti que de aquí a 50, 100 años, a un concierto de coros también, te pones unas gafas, pero a lo mejor no de 3D, sino de realidad virtual, imagínate. O realidad aumentada. ¿No? Claro, es decir, que ves, te meten en... Dentro de poco se va a poder cantar ya, o sea, virtualmente en cualquier sitio. A ver cuándo llega. En cualquier sitio. Ya en estas navidades, si no me equivoco, creo que fue esas navidades, hay un músico, no tiene nada que ver con los coros, pero bueno, sí que es un músico francés, se llama Jean-Michel Yard, hizo un concierto en la catedral de Notre-Dame. Ya sabes que la catedral de Notre-Dame se quemó. Sí, sí. Pues ese día de moré, hizo un concierto en una catedral de Notre-Dame virtual. Claro, reconstruido. Virtual. Virtual. Él se puso un traje, un traje, con electrodos, y se metió en un estudio de sonido. Y tocaba sus canciones, y mediante equipos electrónicos y demás, hacía que él tuviese un avatar, él tenía un avatar, que el avatar estaba interaccionando con otros avatares en la catedral de Notre-Dame. Era un concierto de realidad virtual, digamos, en el que su avatar tocaba, y otros avatares de otras personas anónimas en todo el mundo, estaban escuchando el concierto. Esa gente estaba dentro de la catedral de Notre-Dame. Qué fuerte, ¿eh? Que se había quemado. Pero dentro de la catedral de Notre-Dame es que te podías subir las escaleras hasta el coro. Sí. Y ir por el coro andando. Y cada uno, me imagino, bueno, luego hablamos igual, pero cada uno tendría su avatar y todo eso, ¿no? Claro, claro, cada uno tenía su avatar. Uno era un pulpo, el otro era un gigante, la otra era una princesa, así estaban. Es que esto se puede dar incluso más vuelta todavía, o sea, tú, o sea, en el futuro vamos a poder relacionarnos, conocer gente, o yo qué sé, por decir algo, networking o ligar por realidad virtual. Entonces, vamos a hacer la hostia, o sea, es una vez que a mí me ha gustado tu avatar. A ver, vamos, en las redes sociales, hay muchas aplicaciones de redes sociales ya para conocer gente y para ligar y, bueno, para muchas cosas. Ya está, el futuro ese ya está aquí, ya está aquí. Sí. Oye, y antes de, bueno, antes de ahondar más en esto, yo, por ejemplo, siempre que, quiero saber tu opinión de esto también, siempre que pienso en espectáculos, no sé si, yo no he ido, ¿eh? Pero me viene la idea del circo del sol, siempre, que es, no sé si sabes que es en, bueno, pues que van de ciudad en ciudad, etcétera. Muy interesante el formato ese, muy interesante. Lo que tiene es que, primero, que es una entrada muy cara, ¿vale? O sea, consiguen vender entradas muy caras, pero lo que hacen es que desde el momento en el que entras, todo es una experiencia ya. O sea, la persona que te lleva la azafata, el azafato que te va llevando a tu lugar, el merchandising, los colores, tal, o sea, todo es la historia. No solo en sí el espectáculo, sino que todo es, entras y todo es. Yo siempre que pienso en eso, siempre, a ver, es difícil, es complejo, viniendo de un coro, etcétera, hacer este tipo de cosas, pero quizás nos podemos inspirar de esas cosas, ¿no? O sea, de involucrar al público, de hacerle partícipe, de que ellos son los importantes. Sí, claro, totalmente, totalmente. Es lo que te digo, o sea, realmente, ya te digo que la persona que apaga una entrada y que es consumidora de cultura, lo que busca es sentir, sentir. Entonces, dentro de esa palabra sentir, entran muchas cosas. Por ejemplo, lo que hay de estudios del circo del sol. Desde que entras por la puerta, por así decir, pues sentir que estás entrando en un mundo diferente, en algo mágico, en algo sensitivo, en algo espectacular. Todas esas palabras, ¿no?, que todos conocemos y que pueden ir, eso es, pues, me parece genial, me parece genial. O sea, realmente es eso, o sea, no podemos limitarnos solamente a un espectáculo de un sentido. No podemos, yo creo que eso ya fue un poquito en parte del pasado. Del pasado, sí. El típico concierto de que sales ahí con las partituras, venga, abre las partituras y tal, 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 tal. A ver, está muy bien, está muy bien y creo que eso tampoco se puede perder, vamos a ver. Sí, sí, sí. Es algo tradicional, muy nuestro y creo que no se puede perder. Pero también yo creo que es muy de agradecer que haya personas que poco a poco van dando pasos y que van inventando formas diferentes de relacionarse los artistas con el público. Diferentes formatos diferentes, ¿no? Creo que hace falta también, creo que hace falta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que así es y luego, claro, nos, a veces, no sé si a ti, pero nos quejamos de que, de que no tenemos renovación en el coro, que siempre también hay que ver las mismas personas. Claro, claro, eso es. Y claro, también ese tipo de cosas, llegaríamos a otros públicos. Eso es, eso es. Yo el otro día, ya te digo, en el tiempo entre costuras que me quedó un poco, me quedé un poco flipado, pues había gente joven, porque es un musical, ¿no? Entonces, pero había música coral ahí. Lo que pasa es que ahí está como aceptado, ¿no? Que hay música coral, porque, claro, tenemos otra cosa también que los directores, que eso ya nos estamos yendo de tema a saco, ¿eh? Pero que es como que siempre nos dicen, ah, eres director de esos de iglesia, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, sí. Esos de coro de iglesia, como que todo el mundo tiene atribuido, pero en un musical, todo el mundo acepta que hay voces, cómodos y películas también, en bandas sonoras también. También, también, claro. O sea, es incluso a sacra, a veces. Sí, incluso a sacra, eso es, claro, claro. Fuerte, ¿eh? Pero bueno, oye, y hablando un poco de los coros amateurs, que es una de las cosas que más inquieta ahora mismo, ¿cómo están los coros amateurs? ¿Cómo está la masa coral? ¿Cómo está después de esta situación? Que ya llevamos dos años de situación COVID, vamos a decir, o saliendo de COVID, o etcétera. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los coros? ¿Cómo están? Pues yo creo que, yo creo que en general, a ver, la situación está, está un poquito tocados, un poquito tocados, ¿eh? Ya, está claro que esto ha tocado mucho, ha sacudido mucho a los coros. Claro, quiero decir, a ver, esto ha sido, pues eso, un torbellino que ha arrasado con muchas cosas, y el mundo coral, pues es una de ellas también, o sea, no nos podemos quedar ahí al margen, o sea, ha habido muchas cosas. Además, hemos sido muy perjudicados, que eso también hay que decirlo, o sea, quiere decir que... Sí, 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 demasiado, demasiado perjudicados, sí, demasiado perjudicados injustamente, yo creo, sí. ¿Se ha demonizado el canto de que...? Se ha demonizado, se ha demonizado, sí, 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 cuando se ha demostrado que cumpliendo las medidas de seguridad, las medidas de higiene, no ha venido ningún problema. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, eso ya, pues bueno, es otro debate, pero... Sí, pero la gente necesita, yo creo, un poco el coro, porque... Totalmente, Juanlu, totalmente. Yo, por lo menos, las personas que tengo yo delante en los coros, que ya sabes que son unos cuantos, siempre me dicen lo mismo, me dicen lo mismo, Carlos, necesitamos cantar, pero es que me lo decían ya, a los dos meses o mes y medio de estar recluidos, ya me decían, Carlos, necesitamos cantar, ¿tú crees que podemos ir a cantar? Venga, claro, o sea, hablábamos entre nosotros, necesitábamos buscar, nos buscábamos, nos encontrábamos, quedábamos para vernos virtualmente, por WhatsApp, por otras plataformas, o sea, la gente necesita contacto, las personas necesitamos contacto, contacto, y eso, los coros, es un... es algo muy potente, porque no solamente estás haciendo una actividad cultural en grupo, sino que además es que estás cantando, o sea, es que es una forma de relacionarse, pues muy bonita, y que la gente lo echa de menos. Entonces, pues sí que es verdad que ha sido, bueno, un torbellino arrasado con bastantes coros. Sí, eso es verdad. En particular, por ejemplo, los míos, pues bueno, sí que se nota que ha habido gente que, pues bueno, pues algunos tienen miedo, algunas tienen miedo a volver, algunos se han dado de baja, otros van a esperar un poquito más, tal, bueno. Yo creo que es algo general eso, algo general, pero yo creo que es importante que la gente también piense que con medidas de seguridad se puede cantar en un coro, se puede cantar en un coro, no hay ningún problema. Siempre que se hagan las cosas bien, no hay absolutamente ningún problema. Es más fácil contagiarse en otros sitios que en un coro. Y claro, en el coro también, lo importante también que tiene un coro es el aspecto mental. Mucha gente, mucha gente en esa sociedad con la que está cayendo necesita, necesita sentirse alegre, necesita relacionarse, necesita formar parte de un colectivo que te cuide, que estén dependientes de ti. Y eso me lo decía mucho, ya te digo, Juan, mucho, mucho. Oye, Carlos, tal, venga, que necesitamos cantar, queremos cantar, necesitamos cantar. Nuestra obligación como directores es, yo creo, proporcionarles las herramientas para que ellos vean que se puede cantar en un coro de forma segura. No decirle, venga, que sí, que no pasa nada, que tal, venga, vamos, no, no es eso, no. Y todo lo contrario, no, no, no vengáis porque esto es un desastre y no vamos a contagiar todos, no. No, es un equilibrio, no es decir, pues mirad, hay que ser conscientes de que las cosas han cambiado, pero que haciendo las cosas bien se puede cantar con seguridad en un coro. La gente necesita seguridad también para venir a un coro. Sí, eso es, ahora la gente necesita eso, es verdad. Claro, seguridad, seguridad de que se están haciendo las cosas bien en su coro. Yo conozco mucha gente, tú también, que no viene, o sea, no viene al coro por la situación, por el miedo, por tal, pero luego no sé si te ha pasado, yo por lo menos en los míos también, he tenido piques por el tema de la mascarilla. O sea, tipo, no, yo con mascarilla no canto, o no, si todos no llevan tal, o sea, un poco tal. Al principio tenía mucho pique, no, hay gente que no quería cantar con la mascarilla, ¿no? Que quería cantar sin ella o porque el compañero no lleva, no sé qué, o el otro lleva una FP2, otra no sé cuántos. En fin, pero también el, o sea, tú dirías, porque yo por lo menos estoy viendo a mi alrededor que, en general, los coros que llevaban año y medio parados, hay algunos, o bastantes de ellos, vamos a decir, que se han activado, se han empezado a activar. O sea, hay algunos que decías, yo pensaba que se iban a activar menos, ¿eh? De verdad. No sé el porcentaje, me encantaría saberlo, por ejemplo, en Vizcaya o en País Vásco o así, pero, no sé, el otro día, por ejemplo, en Begoña, tú también has participado, me parece, ¿no? Pues, no sé, que había cuarenta y tantos coros en total, o cincuenta. Sí, por ahí. Joder, pues uno, o sea, esos son cuarenta y tantos, cincuenta que están activos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, hay bastantes que se han reactivado. Habrá algunos que seguramente, no sé, tú estás más metido, bueno, no sé si estás más metido o no, pero yo por lo menos vivo en mi ensayo tal, no sé qué, pum, aquí arriba, aquí abajo, YouTube, y estas cosas, pero, ¿tienes idea de coros que todavía no están activados o cómo...? Sí, 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 no, a ver, yo sé de coros que lo han dejado y coros que están en vías de dejarlo, pues porque la edad de los componentes es muy mayor y no se ven con fuerzas de retomar otra vez, o porque directamente es una edad muy mayor y sienten, pues, bueno, cierto miedo, cierto respeto. Bueno, esta pandemia al final ha venido a acelerar los procesos, ha venido a acelerar los procesos, yo creo, ¿no? Es decir, los coros que estaban ya un poquito de capa caída, pues ya es un poquito la puntilla para ellos, ¿no? Y los coros que estaban tal, pues sí que es verdad que les ha frenado el impulso, pero son coros con energía, coros que tiran para adelante y se adaptan y tiran para adelante. La cuestión es adaptarse, pero para adaptarse hay que querer, hay que tener fuerzas también, es verdad, es así. Sí, que también hay nuevos coros y que también hay coros que han mejorado mucho en este tipo. Sí, sí, sí. O sea, que al final es... No, y se nota mucho, ¿sabes qué pasa, Juanlu? Que se nota mucho también los coros que han hecho, los coros que han hecho un trabajo online. Sí. Porque les ha permitido seguir activos, les ha permitido, pues incluso hacer, pues nuevos proyectos online, nuevas canciones y eso crea una ilusión y crea un grupo que se nota mucho, se nota mucho, se nota mucho. ¿Y qué crees? ¿En el tema de los directores hay movimiento? Es una cosa que interesa mucho a los directores. Yo estoy viendo bastante cambio, ¿no? Hay directores que se están marchando y otros coros que no quieren contar con su director, porque también esta sacudida es para todos. Sí, 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 no, claro, 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 es así, es así. Pues yo creo que eso es un proceso natural, Juanlu. Yo creo que es un proceso natural. Es decir, yo siempre le digo a los coralistas, ¿no? Digo, chicos, mirad, vosotros sois libres de venir aquí. Igual que erais libres de venir aquí, ¿no? Yo os hice una prueba para ver si erais aptos o poder estar en este coro. Habéis sido libres de venir aquí. Pues sois libres de poder marchar. Claro. Sois libres, absolutamente libres de poder marchar. Y claro, igual que yo. Es decir, yo entré en este proyecto, en el proyecto X, porque creía que podía aportar, porque contactasteis conmigo y porque, bueno, creo que podía ser válido. En el momento que yo vea que yo empiezo a dejar de tener esa validez delante del coro, esa autoridad, o que el coro estaba medianamente relajado, pues a lo mejor ya te tienes que ir planteando. Pues mira, a lo mejor tiene que venir otra persona con otras formas de hacer las cosas, ¿no? Con aire renovado, con otros procedimientos, otros repertorios. Claro, sí, sí, sí. Diferentes formas de actuar. Y yo creo que eso es. No pasa nada por eso. Sí, sí. O al final también la vida va cambiando o, yo qué sé, los directores, las experiencias cambian o, no sé, la ilusión, que quieres ahora hacer otro tipo de cosas. Pero también conozco a coros que están dejando, o sea, al final se ha notado mucho, por ejemplo, esto de los ensayos online. Había directores que estaban muy a full con ellos. Yo creo que tú y yo éramos de los que intentaba que el coro estuviera ensayando online. Pero había al revés, ocurría al revés. Entonces, quizás directores que no estaban tan puestos con la tecnología, etcétera, que eran los coros los que decían, oye, ¿podemos hacer ensayos online? Te lo cuento porque hay, tengo varios ejemplos en mente. Oye, ¿podemos hacer ensayos online? Y era el director el que decía, no, no va a servir, tal, no sé qué. Y entonces, claro, el coro también se ha quedado, en algunos casos, descontento con su director en este tiempo, porque ha sido mucho tiempo, además. Mucho tiempo. No nos hemos visto, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, hay coros que deciden y han decidido, eh, vamos a cambiar. O sea, que es buen momento, si alguien nos está escuchando, que seguro que nos está escuchando, que es director o directora en potencia, es buen momento ahora para encontrar nuevos coros y trabajo en este sentido. Otro de los temas que siempre hablo contigo, ya por ir, no terminando todavía, pero por ir avanzando, es que hemos empezado un poco antes, es el tema de la realidad virtual. Que tú me hablaste un momento que me, a mí me quedé un poco flipado porque dije, hay más gente loca, hay más gente loca aparte de mí, ¿no? Pero me encanta, me encanta. O sea, la gente tiene que ser un poco, yo creo que necesitamos ser un poco frikis y un poco locos en ese sentido de pensar en nuevas cosas en tal, porque, por ejemplo, en el tema de los ensayos virtuales online, está claro, a ver, todos tenemos claro que para los coros amateurs todavía es imposible conseguir un directo directo, ¿no? Entonces, no tenemos, o sea, por ejemplo, un Zoom o un Skype o tal, hay delay siempre. Entonces, hemos tenido que ensayar, imagínate, para los que no estén puestos, digo, los que nos están escuchando, ¿eh? Hemos tenido que ensayar, pues eso, escuchando de uno en uno, apagando los micrófonos, bueno, haciendo virguerías para poder, por lo menos, vernos ensayar, etcétera. Pero, claro, imagínate el día o en el momento en el que ya podamos ensayar en directo, pero esto, esto evidentemente tiene muchos detalles, pues, por ejemplo, el Wi-Fi, la velocidad de nuestros dispositivos, el 5, la conexión 5, 5D, no sé, no, perdón, 5G. 5G, perdón, se me ha ido y todo esto. Pero, es que, claro, me atrajo mucho todo esto lo de, imagínate que, yo qué sé, en 15, 20 años, yo no lo veo tan lejano, ¿eh? Depende de los avances. Imagínate que en 15, 20 años, pues, podemos ensayar, oye, mira, que hoy hacemos ensayo virtual y todo el mundo se pone sus cosas, más, no sé si sus gafas o si tú, y ensayamos, no sé, virtualmente y todos contentos. ¿Tú crees que esto ocurrirá? Cuéntanos, cuéntanos tu movida, cuéntanos todo lo que me dijiste, todo eso. Ahora que no nos está escuchando nadie, ¿no? Te lo cuento. Pues, mira, a ver, ¿sabes qué pasa, Juanlu? Que es que lo que hace, yo creo que tenemos que ver las cosas con perspectiva. Es decir, antes decíamos, ¿verdad? Que es que la sociedad hace 50 años o hace 60 años no tiene nada que ver con la de ahora. Hace 50 años se estarían los músicos y científicos de hace 50 o 60 años se estarían imaginando proyectos o instrumentos científicos que eran imaginaciones y que eran incluso sueños y que hoy en día incluso puede que sea algo normal. Por ejemplo, el móvil. El móvil, ¿no? Es decir, hace 60 o 70 años era algo, vamos, magia pura, magia. Y te ha sido muy lejos, o sea, a menos también, pero... A menos, a menos, a menos, pero bueno, por eso es un ejemplo cotidiano, ¿no? Es decir, que el móvil, hoy en día el móvil es algo como, vamos, que no pensamos vivir sin el móvil. Nos van a enterrar con el móvil al lado. Entonces... El otro día... Espera, hago un esto. El otro día me hablaba un coralista mío que tenía una empresa en el año 92 y conseguió comprar un móvil por el precio que ahora sería como 3.000, 4.000 euros. Un móvil en el año 92, ¿eh? Madre mía. Y era un bicho tronco así. Y le daba vergüenza utilizarlo en la calle porque le iban a mirar como un loco. Claro, claro. Cuando hoy en día estamos andando así y... Claro, claro, claro. Hasta cero con paz. Claro. Sí. Entonces, creo que eso, que hay que mirar las cosas con perspectiva y que cosas que hoy en día, pues nos parecen difíciles, dentro de 20, 30 años van a ser las cosas más normal del mundo, ¿eh? Por ejemplo, hacer hoy en día, decimos, venga, vamos a hacer un ensayo virtual. Lo que decías tú, un ensayo virtual. Pues nos metemos en la plataforma X, pues Zoom, Skype, WhatsApp, lo que consideremos, ¿vale? Vale. Tenemos unas limitaciones, claro, por el delay, lo que hemos dicho, ¿no? De que no se puede hacer un ensayo puro, ¿no? En tiempo real. Sí. Pero eso dentro de nada va a desaparecer. Vas a poder hacer un ensayo real, puro, seguro. Y además, cada vez más fácilmente. Y cada vez va a ser más accesible a gente que no tenga conocimientos específicos y de, vamos, de ingeniería musical, por ejemplo, o informática. Y se va, digamos, a democratizar todo eso mucho. Mucho. Pero es que es eso, o sea, todo esto que tenemos hoy en día, que estamos hablando y que no acaba de despegar, ¿no? Pero yo qué sé, realidad virtual, realidad aumentada, todo eso va a ser algo totalmente cotidiano. Pero no solamente en el mundo coral, sino en nuestra vida real. En nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida real. Ya están hablando del metaverso, que es el mundo virtual. No solamente ya una sala en la que puedes acceder, sino un mundo entero virtual, aparte del mundo físico. Pues en ese mundo virtual vamos a ser capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y cantar en un coro será una de las muchísimas cosas que se puede hacer en ese mundo virtual. Solamente una. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y eso? ¿Tú crees que está muy lejano, muy cercano o qué? Yo creo, a ver, todavía nos falta para eso, todavía nos falta. Igual, igual el mayor problema somos nosotros, ¿eh? Porque igual llega la tecnología, pero o sea, que muchas veces la tecnología va tan rápido que los que ponemos frenos somos las personas. O sea, porque las personas de los cores amateurs tendrían que empezar a utilizar eso. Claro. Y ese es un reto. Ya lo hemos visto con los zooms y todo esto. Claro, claro, claro. Está claro, está claro. Pero eso, volvemos otra vez al debate de cómo atraer a gente nueva, ¿no? Claro, es que es así. O sea, es decir, el coro es un animal, un animal vivo en el que entra gente y sale gente, entra gente y sale gente, entra gente y sale gente. Tiene que ser así. Igual que los directores, ¿eh? Por supuesto. Entonces, un coro que esté vivo tiene que sentir las dos cosas. Tiene que sentir que entra gente y también que sale gente. Es normal. Porque yo creo además que uno de los retos más importantes para nosotros los directores es atraer a gente nueva. Atraer a gente nueva. Y atraer a gente nueva es a gente nueva más joven. Claro, la gente joven tiene otra forma de ser, otra forma de interactuar, otra forma de... Bueno, entonces, otros gustos incluso. Claro, sí. Hoy en día, un chaval de 15, 20 años, pues por lo general es impensable que quiera entrar a un coro. ¿Por qué? Pues porque es un mundo totalmente ajeno a él. Totalmente ajeno a él. Pero ahí está la labor nuestra de decir, bueno, pues poco a poco vamos a ir cambiando cosas, vamos a ir introduciendo diferentes hábitos, diferentes no sé. Sí, diferentes cosas para atraer a personas. Eso es. Es verdad que, a ver, tampoco vamos a decir que es imposible, pero, por ejemplo, hay ejemplos de coros de jóvenes que sí, que hay pocos. Hay pocos, desgraciadamente. O sea, tendríamos que hacer más coros de jóvenes. Sí, sí, sí. Pero hay gente, por ejemplo, yo ahora que he venido de Madrid está Juan Pablo de Juan con el coro de jóvenes de Madrid que tiene 80 jóvenes. Una pasada. O sea, de los pocos de allí, ¿eh? O, por ejemplo, aquí toda la escuela del conservatorio de Yoa y San Juan, etcétera. También Gaudiamus un poco. Gaudiamus. La Coral de Bilbao tiene cosas. O sea, tiene jóvenes también. O sea, hay pocos. Hay pocos. Vamos a decir así. O sea, y es verdad que creo que nos tenemos que renovar, o sea, en ese sentido de, a ver, nos tenemos que poner en la mente de esa persona de 15, 20, de 25 años. Sí, sí. A ver, ¿qué le gusta? ¿Qué tipo de música? Pero fíjate, Juan Pablo, pero fíjate un poquito. Seguro que a ti también te ha pasado. Mira, a ver, estamos hablando de realidad virtual, realidad fomentada y todo eso. A ver, estamos hablando un poquito ya de, a bastante futuro, ¿eh? Pero vamos al presente. Es decir, a ti seguro que también te ha pasado. Por ejemplo, con el WhatsApp. Con el WhatsApp. O sea, hace 10 años, 15 años, o sea, ayer, era totalmente imprensable utilizar el WhatsApp para relacionarnos nosotros los directores con los coros. Totalmente imprensable. Pues el WhatsApp ha venido a los coros para quedarse. Y dentro de esos coros que ha introducido el WhatsApp ha habido gente mayor que se ha querido adaptar y gente mayor que no se ha querido adaptar o que no ha podido adaptarse. Porque dice, mira, yo es que no, yo soy muy mayor para esto o tal. O sea, es normal. Está claro que el WhatsApp es una herramienta muy buena para el coro para poder relacionarse, ¿eh? Para poder mostrar información, para poder informarnos de muchos eventos, de muchas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, eso también forma parte de la renovación que hemos estado hablando, ¿eh? Es decir, una herramienta tan sencilla como el WhatsApp ha creado una pequeña revolución en el mundo coral también, en todos los coros, en todos los coros. A ver, para ti, a lo mejor no lo ves tan así porque tú eres más joven que yo y para tú naciste con el WhatsApp debajo del brazo ya. No, no tanto, pero no he vivido, no, no, yo me acuerdo todavía las Blackberry y esas cosas que empezaron a... No he vivido yo tanto como tú de mi faceta de director. Yo todavía no era director, bueno, sí era, pero no he vivido esa parte de sin WhatsApp, vamos a decir, o no me acuerdo de tanto en relación con el coro, pero sí, sí, totalmente, totalmente, que sí, que sí. Claro. Incluso es un filtro también para los cantantes. O sea, me refiero que al final si no se hace WhatsApp, un poco así, ¿no? Se queda como fuera, ¿no? Porque todo el mundo está en el WhatsApp o casi todo el mundo está en el WhatsApp. Claro. Entonces es un filtro también, un poco. Claro, claro, eso es. Todo el mundo puede usarlo, pero... Y al final, no sé si te pasa, al final es que tienes gente de 80 que usa perfectamente todo y gente de 60 que no. Eso es, sí, sí, sí. Es la mente, es las... Eso es, eso es. Oye, no, eso es muy viejo. Si hablamos ya de una persona muy, muy, muy mayor de 90 años, pues bueno, yo no digo nada, pero hay gente, lo que dices tú, de 80 años que están puestos en cosas que dices, bueno, bueno, este señor o esta señora, pero mira qué ilusión tiene, qué ganas, ¿no? Sí, sí. Y al revés, gente joven que no tiene WhatsApp, gente que... Cuando realmente es que eso, es que es una herramienta súper útil. No es que digas, es que mira, tienes que utilizar esto porque lo digo yo. No, no, no. Es que es súper útil para organizar los ensayos, para 40.000 cosas dentro de un coro. Claro. Estupendo. Oye, y por último, que te he liado un poco, pero quería hablar, porque han salido... Yo estoy muy contento de que los certámenes, ya volvió el de Avilés el año pasado, en noviembre, el certamen de Avilés, que por cierto, en el canal hice una tertulia con todos los directores, etcétera, en su momento, y parece que están volviendo los de este año 2022. Me refiero a los certámenes de coros, ya vamos a hablar un poco de otro nivel, porque hemos hablado un poco de coros más amateurs, etcétera, la masa coral. Pero bueno, estos coros también son amateurs de más nivel, pero son amateurs también, ¿eh? O sea, no entramos en un ambiente profesional y todo eso. Entonces, a mí me hace ilusión, no sé por qué, pero me acuerdo de este certamen, que va a ser el mes que viene, en Egea de los Caballeros, que es un certamen, creo que es la 49 edición que se hace, y claro, llevaban dos años sin hacer por el tema de la pandemia. En 2020 no se hizo, en 2021 tampoco se hizo, y ahora lo han vuelto a hacer. Entonces, la noticia de estos últimos días es que han salido los coros participantes, que ya sabéis, bueno, si para quien no sepa, pues estos certámenes eligen a los de las solicitudes que tienen, luego estos coros tienen que ser aptos, tienen que ser elegidos para participar, ¿no? Entonces, quería comentar un poquito porque lo que te comentaba por fuera de onda, vamos a decir, que aquí es un ejemplo de que todo esto está cambiando, porque antes pues iban los coros de Sota, Caballero y Rey, vamos a decir, es decir, pues ya sabíamos, este que siempre gana, este que tal, este cual, un poco así, y ahora se están juntando como generaciones de coros y de directores, y me parece interesante, me parece interesante. Mira, voy a compartir por aquí la noticia de Egea de los Caballeros del certamen, que lo tengo por aquí, y simplemente, pues vamos a comentarlo, ¿vale? Mira, esto es el artículo que ha sacado, no sé si lo vemos bien, bueno, creo que así estará mejor igual, así estará mejor igual. Este es el artículo de Egea, del municipio de Egea, y nada, nada, simplemente pues se dice que es la 49 edición, coros de Asturias, de Cantabria, de Cataluña, de Castilla y León, o sea, de muchos sitios de España, ¿no? Y es verdad que se han juntado curiosos coros, curiosos coros. Entonces, simplemente por mencionarlo, este es un certamen que se hace el 22, del 22 al 24 de abril, que es el último fin de semana, o el fin de semana de la semana de Pascua, de Semana Santa, y claro, mira, aquí tenemos, hay dos categorías, pero bueno, la principal es los coros de adultos, y aquí tenemos los coros participantes, que son 3, 6, 8 coros participantes, y luego aquí tenemos los coros juveniles, ¿vale? Y aquí lo que comentábamos antes, o sea, se están juntando porque yo voy a, vamos a ir mencionando poco a poco cada uno, simplemente por ver, bueno, pues cómo va la cosa, cómo cambian las cosas, porque muchas veces pensamos que el mundo coral es estático, ¿no? Yo, por ejemplo, hay coralistas, no se te pasa en tus coros, que hablan del certamen del año 80 y no sé qué, o del 70 y tal, como si fuera todo igual ya, y el mundo coral va toda a Bastilla, está mejorando el nivel todo el rato, por lo menos a mi parecer, o sea, que siempre hay como más, o sea, el jeje de los caballeros de ahora ganarlo tiene mucho más mérito que hace 20 años, o hace 30. Está claro, está claro. Bueno, y de todos estos que, no sé, ¿qué conoces tú? No sé si quieres decir, comentarme antes de que yo vaya de uno en uno, o vamos de uno en uno directamente. Sí, ¿no? Como quieras, como quieras. Vale, mira, por un lado tenemos, aquí está mi amigo César, que también lo he entrevistado un día, el coro joven de Santander, que este es uno de los coros nuevos, vamos a decir, a ver si puedo incrementar esto, mira, ahora sí, mejor. Ah, muy bien. Estos son los participantes. Por un lado tenemos eso, que hay, como ya estaba diciendo, se van a juntar coros, digamos, de una nueva generación, con directores de una nueva generación, con coros quizás de otros, de unos directores más veteranos, etcétera, y eso es lo que le hace especial esta edición, bajo mi punto de vista. Tenemos aquí el coro joven de Santander, que es un coro realmente joven, como bien dice su nombre, pero también joven de años, no sé cuánto tiempo lleva, pero yo he hecho unos cinco, cuatro o cinco años de coro, y lo dirige César Marañón, que es un, bueno, está revolucionando la masa coral del Cantabria, con otras, unas cuantas personas más, pero él es de cabezón de la sala y está cambiando muchísimas cosas. Luego tenemos, por ejemplo, aquí, entre el primero y el segundo, es que es el ejemplo, César, pues tiene, no sé si 30 años, 31 años, por ahí, y a Juan Lauda Corua, que, bueno, aquí tengo también muchas amigas, por aquí, es de Javier Busto, Javier Busto, que todos conocemos, entonces, pues, compositor, director, con muchísima experiencia, con toda una vida en la música coral, médico, y no sé cuántos años tiene, pero yo sé, 70 o 70 y pico, no sé, por ahí. Javi descuenta años, no los cumple, lo descuenta. Sí, sí, parece que yo no he hecho tantos, pero yo sé que tiene por ahí. Por ejemplo, este es el ejemplo de la combinación que va a haber, o sea, un coro joven, tal, que lleva cuatro o cinco años, bueno, a Juan Lauda Corua también lleva poco, es un coro de voces blancas, de mujeres, pero claro, estos tienen muchísima más experiencia, Javi, pues, tiene un mundo a sus espaldas, etcétera. Luego tenemos, bueno, ¿qué te parece esta combinación, estas combinaciones que vemos? A mí me parece muy interesante, me parece muy interesante eso que estás diciendo, ¿no? Diferentes coros, de diferentes sitios, con diferentes directores, con diferentes edades, diferentes experiencias. Yo creo que puede ser muy enriquecedor, muy enriquecedor, y en concreto, por ejemplo, el que entre gente joven, gente joven muy bien formada, muy bien formada, muy bien formada y con otra forma, otro carácter, otra energía a la hora de dirigir, a la hora de dirigir. Creo que es ley de vida, además también, o sea, lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Gente que, bueno, poco a poco tiene que ir ocupando su sitio, poco a poco es normal, o sea. Pero yo tú, por lo menos, también, me gusta seguir estos testámenes, ¿no? En la última década, o sea, excepto estos últimos años, estábamos viendo siempre un poco lo mismo. O sea, este aquí, este aquí, este aquí, o sea, como no había tanta... Ahora creo que estar viniendo mucha más gente nueva, yo que sé, estos directores que acaban de, pues como, y yo soy el ejemplo, ¿no? Pues, que han estudiado superior o no, César no ha estudiado superior, por ejemplo, pero da igual. Javier Fajardo, que le tenemos por aquí, también, voy a compartir otra vez esto. No sé, a mí me hace, me da, me da... Sí, claro. Luego, mira, tenemos el coro Giove de Cosatorio de San Cugat, que lo tenemos aquí abajo también, que lo hemos comentado antes, no sé si hay dos coros o no, porque aquí en Juveniles está como el coro Joven de San Cugat a secas, que se entiende que es el adulto o algo así, y luego en adultos está el coro Giove, o sea, es un poco raro. Creo, si no me equivoco, y si sigue, está Isabel Mantecón, que es una vidcaína, la primera vidcaína que salió de Musiquene, del César Superior del País Vasco, de Dirección Coral, estoy hablando. Sí, 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 sí. Que, bueno, pues estuvo en... También estuvo en el César Superior de Leyoa, estuvo en el Orfeando Nostiarra, bueno, mucha experiencia, etcétera. Bueno, a ver qué pasa. Creo, si no me equivoco, será ella, ¿no? Y luego también tenemos aquí un coro que, de primeras, Saria Vesbacha. Pues parece como nuevo, pero yo creo que está unido a Andramari, si no me equivoco. No sé, Saria Vesbacha es un coro de rentería que no os puedo decir mucho, o sea, esto es un... He intentado buscar, no sé si tú habías hecho un research por ahí. Sí, sí, he estado buscando un poquito y sé que han hecho talleres corales no hace mucho, y un coro que se mueve bastante y que yo también, pues sí, tengo cierta expectación a ver qué nos proponen, a ver qué nos proponen, porque claro, lo que dices tú, en este certamen, bueno, pues va a ser un certamen competido y un certamen en el que hay mucha calidad, mucha calidad y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Parece que es una escuela de música, ¿no? Sí, sí. ¿Saría coro de escuela? Sí, 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 sí. Bueno, 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 no sé. Bueno, si alguien está de rentería por aquí, viéndonos, pues que nos deje un comentario cuando lo vea y que nos ayude, porque es verdad que, por lo menos por el nombre, yo tengo muy dudas si está asociado al coro Andramari de rentería, que es la cora de Andramari de toda la vida, no lo sé. Exactamente. Pero bueno, vale. Y luego, siguiendo, tenemos a Ocha Vesbacha el Cartea de Oñati, que es, si no me equivoco, es de la familia de Ocha Vesbacha, que es de Aitor Vian, gran amigo también, que a ver si aparece por aquí, por el canal. Pues eso, un coro con mucha experiencia, pero Ocha Vesbacha yo por lo menos no le había visto en certámenes o prácticamente nada. Sé que existe, es un coro de voces blancas, de mujeres, si no ha cambiado nada también. Y su director es Aitor Vian, que es un típico últimamente, en la última década, también es aquí y allá, con su coro de Gambara, también ha dirigido Euskal Errico Gastea Vesbacha, con Basilio Astublet. Y bueno, seguro que viniendo de él, porque él todo lo hace como muy bien. Calidad. Calidad. Tienen calidad, seguro. Sí, sí, sí. Aunque bueno, a mí, para empezar, me sorprende su presencia, o sea, me sorprende. Pero bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. ¿Tú les has escuchado a Gambara o así últimamente o...? No, últimamente no. Últimamente no. Últimamente no les he escuchado, ¿no? Bueno, tendrás que ir a Gea después de esta... No, no, vamos, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Yo voy a intentar ir, ¿eh? Yo quiero ir, quiero ir. Así que si quieres, vamos. Pues mira, vamos, vamos para allá. Mira, luego tenemos aquí el coro de Cámara Ad Libitum. Joder, tenía que haber hecho los deberes. Que es un coro de Quart de Poblet, si no me... Sí, lo que me ponía aquí de Valencia. Es un coro que ya ha ganado varios premios en Burgos, en varios sitios, si no me equivoco, Terrevieja, Concentaina, mejor dicho. Y es un coro que por lo menos yo, las últimas veces que le vi, grandísimo nivel. O sea, sobre todo interpretando música renacimiento, barroco, etcétera. Y el director, ahora me he acordado, Francesc. Francesc es un chico también de... Pues no sé qué edad tiene, pero tiene 37, 38, por ahí. Gran director, bien, hace las cosas muy bien. Sociedad de coro también. Y seguro que... Seguro que este coro lo hace muy bien. O sea, seguro, seguro. No sé si las has visto por ahí, pero tienen... No las he visto, pero me suena su nombre. Me suena su nombre de por aquí, sí. De que se ha presentado aquí, de estos septámenes por aquí cerquita, sí. Antonio y José estuvieron fijo en Burgos. Y no sé si Avilés alguna vez. No sé, no sé. Bueno, y luego tenemos aquí un coro de una universidad que, bueno, pues hace tiempo... Curioso, ¿no? Que dentro de... Bueno, en España... En Europa es muy típico y en Estados Unidos también. Pero en España es como que los coros de universidad, pues han sufrido sus vaivenes. Sí, sí, sí. Suelen ser coros, pues bueno, muy... Tienen una parte administrativa, por así decir, bastante acusada, ¿no? Parece que cuesta un poquito así, que un coro de universitario salga, ¿no? Al circuito, digamos, coral más, ¿no? Sí, es verdad. Pero seguro, seguro que este es un gran coro, ¿eh? Seguro, vamos. Sí. Y sobre todo porque tiene también un gran director, que es otro de los nuevos, bueno, nuevos jóvenes, vamos a decir, que es Javier Fajardo. Javier Fajardo estudió superior en Oviedo, si no me equivoco, de dirección, dirección orquestal, si no me equivoco. Y, bueno, está allí haciendo un gran trabajo por lo que sé. Yo coincidí con él porque, fíjate, coincidí con él porque en mi último año de musiquene, hace cuatro ya, fue justo el cambio de profesor. Gabriel Valtés se marchó y venía alguien nuevo, ¿no? Y Javier Fajardo se presentó. Entonces, yo estaba como alumno de cuarto y los profesores nos daban clase en el examen. O sea, era examen de profesorado y pasaron los candidatos. Y la segunda fase, la primera fase era dirigir un coro y la segunda fase era dar clase a cuatro alumnos. Y yo era uno de los alumnos de ellos, ¿no? De los que se presentaban. Entonces, pues pasó Basilio, Esteban, pues Mireia Barrera también. Y se presentó Fajardo, Javier Fajardo, que por cierto, pasó a la última fase. O sea, pasó, no sé si se presentaban 11 o 12, pues pasó, quedó entre los tres últimos, justo. Y la verdad es que es un tío muy válido. O sea, muy válido, sabe mucho de composición, es compositor también. Y dirige muy bien. O sea, tiene un... Tiene de estos que nacen, que ya son directores. O sea... Que son directores de raza, ¿no? De raza. Sí, no sé su edad exacta, pero anda por los 30 también. O sea, es joven, vamos a decir. Y sí, y sí. O sea, tiene un... Seguramente... No conozco el coro exactamente. O sea, si hay alguien de Valladolid que nos cuente por aquí, pero seguramente hagan también un buen trabajo. O sea, es que está muy interesante todo esto, ¿eh? Y por último, está el coro joven, el joven coro de la Orquesta de Ciudad Granada, que cuando yo me presenté a EGEA con mi coro en 2017, fueron los ganadores, ¿no? Es un corazo. Es un... Bueno, no sé cómo estará hoy en día, pero otro corazo. O sea, un coro muy joven, un coro con ilusión, con ganas, con... Muy flexible, que hacían coreografías, hacían diferentes vestuarios, hacían muchas cosas. Y es verdad que creo, si no me equivoco, ha cambiado de director hace poco porque lo llevaba Héctor y ahora lo lleva Alberto Palacín, que es dos chicos muy buenos. Alberto es asturiano, coincide con el musiquiente también. Y supongo que nos presentarán algo chulo a priori. Así que, o sea, está calentito, ¿eh? O sea, está calentito todo esto, con muchas cosas, con Javier Busto, con César, con Isabel Valdecon, con Och, Aitor Biain, Francesc con Nath Libiton, Fajardo con la Universidad de Valladolid y el coro de la Orquesta de la Ciudad de Granada. La verdad es que está calentito. Y luego tenemos por aquí, bueno, ¿quieres comentar algo al respecto? Que te estoy aquí... No, bueno, pues quizás incidir un poco más en lo que habíamos hablado de la palabra democratizar, también, ¿no? En el mundo coral. Hace unos años, pues lo que tú decías, era un poco sota caballo rey, sobre todo, por ejemplo, en el mundo de los coros vascos. El coro vasco que se presentaba a cualquier certamen a nivel nacional, pues prácticamente era, pues vamos, virtual ganador, antes de empezar ya. Por la calidad de los coros, porque siempre ha habido aquí una tradición coral impresionante, porque unos grandes coralistas, amateurs, entonces, pues bueno, pues siempre ha habido, con razón, siempre hemos podido ir presumiendo de grandes coros y de grandes formaciones corales, es normal. Claro, hoy en día el tema ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Hay otros muchos sitios a nivel nacional en el que se cuida mucho, el nivel coral, en el que se promociona y se hace una labor de cantera también muy, muy interesante a nivel infantil, juvenil. Y claro, esos coros dan salida, dan salida a esa gente nueva, interesante y bueno, no hay nada más que ver otros corazos que hay por ahí a nivel nacional. Algunos de los que has dicho tú ahora, pero es que vamos, el león de oro, tal, o sea, hay grandes coros y ya no solamente en Euskadi, sino a nivel nacional. Y eso es muy, muy interesante, en el que en sentido de que nos podemos aportar unos con otros mucho. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y por último, vamos a revisar los de jóvenes, aunque yo personalmente no puedo decir mucho y eso que he buscado, pero lo vamos a comentar, que seguramente nos sorprendan también. Bien, mira, por aquí tenemos menos coros, por aquí. Tenemos el coro de Constanteio Profesional de Música y Danza de Gijón, que, o sea, esto, pues, la verdad que, o sea, me perdonen los asturianos, pero a ver qué pasa, porque no tengo idea. Además, Constanteio Profesional, no estamos hablando del superior, estamos hablando del profesional. O sea, que, a ver, parece una sorpresa, parece una sorpresa. Si alguien sabe directores y más datos, que nos dejen comentarios, por favor, que nos encantará saber que lo hacemos con cariño todo esto. Luego, el coro de Constanteio San Cugat, que queda la duda aquí de si son dos o, bueno, entiendo que son dos, pero no sé si están al revés o qué, porque son juveniles, como has dicho tú, igual son juveniles, pero no son juveniles, no son jóvenes. Eso, son jóvenes, pero no son juveniles, eso, eso, ¿eh? A ver, entonces, a ver, es que el otro día escuché un coro en Begoña que antes se llamaba Orfeón, y ahora no se llama Orfeón, son menos. Entonces, bueno, en fin, cosas que pasan. Luego también el coro de Cámara y Cantoras de la Comunidad de Madrid, que, a ver, es un coro que me suena, lo conozco y le he gustado. No sé si tú lo tienes al tanto, pero lo tenía por aquí buscado. También una sorpresa, o sea, se crea porque se ha creado hace cinco o seis años, si no me equivoco. O sea, he leído también que viene de, o sea, que eso, que viene de, se ha creado en 2016, y creo que la directora, o por lo menos una de las directoras que ha creado todo eso, es Ana Fernández Vega, que hace poco apareció el coro infantil en Pasapalabra, que eso sí lo sé, que lo comenté con Alberto Carrera, etcétera. Bueno, creo que la prosa de canto es Yolanda Lázaro. Eso sí, no me equivoco, ¿eh? Confirmar si alguien quiere, si tiene más datos, por aquí abajo. Pero seguramente, yo sé que Ana hace un buen trabajo, seguramente den de qué hablar estos. Y por último, el coro juvenil, Juvenil Sons, del Cosatrio de Manresa, que esto es, para mí también, pues, otra novedad. O sea, sé que existe un coro juvenil, lo tenía oído, pero no sabía tampoco, no sé, no sé de su presencia. Así que a ver qué nos sorprenden, si estamos por ahí. Seguro, 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 lo que hablábamos antes, Juan, seguro, seguro, seguro que el nivel va a ser alto, tanto en categoría juvenil como en categoría de mayores. Seguro que el nivel va a ser alto, porque hoy en día el nivel ha subido mucho y seguro que son buenos, buenos coros los que este año van a acertar en el EGEA, seguro. Sí, 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 sí. ¿Qué, vamos juntos o qué? Sí, sí, vamos. Yo encantado. Hace mucho que no voy a acertarme. La última vez que fui a Tolosa ya fue hace ya bastantes años y me lo pasé pipa, vamos, pipa. Hay que renovar, hay que actualizarse. Hay que renovar, hay que renovar. Hay que renovar y además seguro que Aragón, o sea, EGEA de los Caballeros es un buen sitio, se come bien, se está bien. Sí, sí, buen sitio, buen sitio. Buena gente además. El Coral siempre es muy bueno, así que genial. Oye, bueno, si alguien quiere ir a EGEA, por cierto, ya que lo hemos mencionado, es EGEA de los Caballeros que está en Aragón y es del 22 al 24 de abril, o sea, viernes, sábado, domingo. No sé si el concurso es sábado, creo que el concurso en sí, el certamen en sí es sábado, domingo y el viernes es apertura o algo así. Eso, algo así será, sí. Y pues buscad porque saldrán entradas, etcétera, así que perfecto. Y no sé si podremos hacer, yo en principio igual haré alguna colaboración en el canal, algunas cosas de esta previa que suelo hacer, pero bueno, que para tener una idea. Oye, creo que hemos hecho una sesión muy completa, Carlos, hemos hablado un poco de todo y yo creo que es interesante, gran conversador, Carlos, gran conversador, muy bien. Bueno, espero que hayas disfrutado tú primero, Carlos. Sí, sí, me lo pasa muy bien. Que nos esté escuchando, pues que le haya parecido interesante todo esto. También importante para nosotros y para mí como creador y todo esto, que nos dejéis vuestra, o sea, que los que nos estén escuchando den un poco el feedback, porque hoy en día jugamos con eso. Como normalmente, como hemos estado hablando, que los coros para atraer nueva gente, pues tenemos que interesarnos en ellos, pues yo también y nosotros nos tenemos que interesar en nuestra audiencia, de a ver si gusta esto, si no, así que dejar likes, dejar comentarios, interaccionar, respondernos a estas preguntas que no teníamos ni idea sobre los coros y todo eso. Así que nada, muchas gracias, Carlos. Nada, a ti, Juan, hombre, un placer. Si vamos a EGEA o algo así o nos vemos por ahí, yo creo que sí, que tengo que enlazar un viaje también que tengo por ahí y yo creo que yo tengo que ir, vamos, yo quiero ir de cabeza. Sí, yo voy también a EGEA, yo me interesa, si vamos ya, yo creo que son grandes coros, grandes coros, sí, sí. Nada más te inspira, estas cosas se inspiran mucho. Inspiran mucho, es verdad. Te mueven un poco todo y dices, anda, ¿qué hacen otras cosas, no? Sí, de vez en cuando necesitamos un poquito de inspiración los directores, es verdad, sí, sí. Sí, sí, eso es. Bueno, pues un abrazo a todos, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo, Carlos, estamos pronto. Igualmente, chao. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta primera tertulia que hemos tenido con Carlos. Creo que hemos conversado muy abiertamente, hemos hablado de muchos temas y hemos tratado cosas muy interesantes. Simplemente, si te ha gustado todo esto, porque quiero recibir tu feedback, que no sea simplemente esto hablar a unas cámaras y compartir entre colegas o amigos, sino que realmente te sirva y que sea de utilidad. Entonces, si ha sido así, déjame un buen like, comparte, por favor, esta tertulia con aquellas personas que crees que les puede interesar. Déjanos un comentario con qué te ha parecido y qué te ha llamado más la atención sobre estos temas que hemos tratado hoy. Incluso, si quieres aportar alguna cosa más, pues ahí estaremos leyendo. Y, sobre todo, suscríbete al canal JuanluMusic y dale la campanita si todavía no lo estás para poder seguirnos en el programa Dirige Tu Música y poder disfrutar de las siguientes tertulias. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Chao.